Pasados tres días del sorteo de la Lotería de Navidad, la macrocesta solidaria de CIE sigue buscando propietario. Se sabe que existe porque la papeleta fue vendida, pero falta por saber de quién se trata. El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba hace una llamada para que nadie tire las papeletas, porque de seguir así las cosas, el sorteo habrá de repetirse. Después de tres días desde el sorteo, y con ganador, porque sabemos que la papeleta se ha vendido, la ha vendido nuestra amiga Pilar del Río en la tienda Vero Modas, damos ese dato porque esa persona puede, bueno, si no ha mirado la papeleta que tenga esa referencia, no sabemos quién es, y tenemos la cesta esperando que la retiren. Raigosa hace un llamamiento a todos para que revisen bien los números de sus papeletas. Por favor, todos los compradores que habéis participado en el sorteo, mirad las papeletas, volved a comprobar ese 13.437, necesitamos que esa cesta se entregue al ganador del sorteo. Mirad de nuevo las papeletas y ante todo no las tiréis. Para el presidente de CIE, la campaña ha superado en resultados la del año anterior y por lo que se refiere a la situación en el comercio villalbino, puede empezar a remontar. El gobierno yo creo que nos está vendiendo recuperación activa y pasiva como optimismo, y macroeconomía. La economía que manejamos las asociaciones y los comerciantes y los industriales pequeños es microeconomía, economía doméstica, y ahí todavía cuesta un poco que llegue. Creemos que se está notando una ligera recuperación, sobre todo lo que tenemos son ilusión y ganas de gastar y ganas de vender. ¡Gracias!